Música Esto es imposible, de verdad. Los mexicanos entran, salen, van al baño, pero es que no dicen ni una palabra, han dicho. Igual son sicarios sordomudos, no, en serio, que dicen que son los más eficientes, que nunca se van de la lengua, ni escuchan lo que no... Joder, montó ya, tres veces ha llamado ya, coño. Nelson, ¿cómo va eso? Bien, 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 aquí es con los palitos, las salidas, palito, entran, palito, y cuando palito, tacho. El azul es el primero, luego el rojo es el segundo, y el tercero es el opuesto con lápiz. Y luego, tacho. ¿Y el cuarto? Aunque que yo sepa, hay cuatro. Puedo ponerle asteriscos. Es que no me quedan colores, inspector. Mira, me cago en todo lo que se menea y en los pantones de colores. ¿Me quieres decir de una puñetera vez cuántos hay ahí dentro? Uno, en los asteriscos. Pago, yo creo que podríamos provocar que salieran. O sea, si le dejamos unas invitaciones para un musical como gentileza del hotel. Y a mi puñetera madre vestida de toga cenando con un Hare Krishna en la Ocoño, Mariano, por favor. Vamos, va, un asesino de estos amputadores va a cruzarse en medio mundo para venir aquí a Madrid a ver un musical. Manda huevos. Presto, ¿quiere que le llame yo a la puerta? ¿Eh? Y digo que soy dama de compañía de lujo, que se la envía al hotel. Y me lo llevo para abajo, para arriba y lo entretengo explicándoles cosas de Murcia y de Mazarrón y de Morata. Rita, 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 por favor. ¿Y luego qué? ¿Eh? ¿Que se te refronten? ¿El plan? No, ok.